¿En algunos muticos? No, esto no es un vídeo de humor Bueno, esto no es un vídeo de humor Como he dicho al principio que puede sonar a coña Pero no es un vídeo de humor Es algo que, bueno, os tengo acostumbrados Digamos que De un tiempo a esta parte, cada X días Subía un vídeo en el que Bueno, hacía algo Intentaba sacaros una sonrisa, cualquier cosa De una manera u otra, ¿no? Haciendo chistes o alguna imagen graciosa O todo junto, todo ello junto Pero, bueno, realmente Ya sabéis que cada 4 días Más o menos tenía un vídeo preparado, más o menos Tampoco ni tengo prisa por hacerlo Ni nada, entonces Esta cosa, esto que suelo hacer No se va a dar O no se va a dar más, a menos de momento Por dos cosas Muy simples, han pasado una cosa En mi familia, que, bueno Me toca bastante de cerca Y sencillamente no tengo ganas De, digamos, de perder el tiempo De, no perder el tiempo De invertir el tiempo que tengo En YouTube En hacer vídeos En comentar, etcétera No sé, no tengo ganas Porque, bueno, al final Bueno, esta Esto que pasa Te da para Y este vídeo va a ser un vídeo de reflexión Así que aquí, ¿no? De gusto Puede cerrar Y no creáis Que es un vídeo para dar pena Ni nada similar Sino es para explicar Que, bueno, es probable Que no suba vídeos De un tipo a esta parte Y, bueno, ha pasado algo Bueno Pasó algo hace unos meses Hace un año ya Y, bueno, se recuperó de ello Y, bueno Ahora ha vuelto a recaer, digamos Por otra cosa También muy relacionada Y, bueno No es que Su vida corra peligro Ni nada similar O al menos no de momento Por lo que yo sé Y tampoco lo tendría por qué contarse Si fuera, ¿no? Pero Bueno Este es el principal motivo Por el que no Por el que no No subiré vídeos Y el segundo motivo Es porque, bueno Ahora mismo estoy con una cosa En la universidad Que es hacer un corto Hoy, por ejemplo He ido a las nueve A la universidad Y acabo de llegar a casa A las siete y media Y, bueno Estamos grabando un corto Tenemos dos días para grabarlo Y no tengo No tengo tiempo material Para Bueno Si tengo tiempo material De aquí De las siete hasta las diez Podría estar grabando Para el próximo vídeo Pero no tengo ganas de hacerlo Estoy cansado Y no me apetece Y es eso Y, bueno Luego tengo que estudiar Y todo el rollo Ya sabéis Bueno Los que estén en la universidad Ya saben que Que, bueno Ahora en mayo Vienen los exámenes Finales de mayo Y, bueno Yo me lo quiero currar No quiero aprobar todas Y, bueno Creo que es algo Bastante comprensible Y, pensándolo bien ¿No? Te das Cuando pasa alguna desgracia Digamos En el seno de tu familia O algo que te toque cerca Un amigo O lo que sea Te das cuenta De las cosas que importan ¿No? Y, a su vez Hacía ya un tiempo Que venía pensando una cosa ¿No? Vi un día Un canal Es que por casualidad Me metí en él ¿No? Creo que estaba haciendo spam Si en algún vídeo No en uno mío No en uno mío Sino en otro En otro vídeo Lo vi y dije Me voy a meter Pues yo, bueno A veces hago eso ¿No? Digo, bueno A ver qué tienes ¿No? A ver qué me ofreces Haces spam Y qué ofreces Y tenía 65 suscriptores Creo Y el partner Tenía un banner Del partner El antiguo diseño Youtube Y el partner Y yo me quedé como Bueno, no sé Antes te pedían 3000 suscriptores 1000 suscriptores Ahora este tío con 65 Que me parece muy bien Me parece muy bien ¿El partner qué te da? Pues yo tengo Allegados O gente que conozco Que tiene el partner Así que sé que te da Más o menos Te da el banner Si tienes el antiguo El antiguo diseño Youtube Y alguien te lo hace Por supuesto Te da dinero Te da posibilidad Hacer directos Si lo pides Que yo sepa Te puedes programar Vídeos Y bueno Para mucha gente Ese es el objetivo ¿No? Desde Youtube Llegas a Youtube Con el objetivo De tener un partner Bueno, ahora pues Tener un partner Por lo visto Pues con muy pocos Suscriptores Y claro El principal motivo Es sacar dinero Que por lo que yo sé Por lo que yo sé El partner Que yo conozco Es que te dan Un dólar Por cada 1000 visitas Un dólar Un dólar Son 0,70 y tantos euros Creo que lo miré el otro día Y creo que eran 0,70 y tantos euros Y bueno Yo al mes O al menos este mes Creo que he generado 6000 visitas Para mí son un montón Para mí son un montón De visitas 6000 Ganaría 6 dólares Digamos 4 y pico Más o menos 4 euros y pico Digo bueno Si vas a ganar dinero En Youtube Desde luego Pues con yo que tengo 500 suscriptores Y 6000 visitas al mes No te vas a hacer rico Eso está bastante claro Pero bueno Hay gente que si se lo hace Willyrex se levantará Pues un montón de pasta Muy fácil Y seguramente Tenga un contrato Aún mejor Porque es director De Machinima Y tengo ahí muchos Chanchullos Iba a decir Bueno Muchas cosas por ahí Y claro Hay gente que ¿Por qué digo todo esto? Porque hay gente que Se centra Y he visto Bueno porque me lo estoy currando Para tener partner Y bueno no sé Cúrratelo para tener amigos Cúrratelo para tener novia Cúrratelo para tener Una buena relación Con tus hermanos Con tus padres No te ocurres para tener Un puto partner de mierda Que te va a dar 4 putos duros Que están muy bien Esos 4 duros Pero Si quieres vivir del partner Ya más te vale generar 2 millones de visitas Al día Porque si no Al día 2 millones de visitas Al mes Porque si no Te vas a comer los mocos Te vas a comer los mocos Muy de bien Así que Deja Si llega algún día El partner Acéptalo con los brazos abiertos ¿Qué cojones? Acéptalo de buena gana A mí En lo personal Si me viniera ahora el partner Con todas las cosas Que tengo en la cabeza Desde luego diría que no Y puede sonar un poco así Pero probablemente diría que no Porque mira Paso de más líos Paso de mirar contratos Paso de que no me timen Paso de muchas cosas Paso No sé Tengo muchas cosas en la cabeza Para pensar Y esto no es lo importante Para mi YouTube Yo lo dejé muy claro Dejé muy claro Y esto no es un vídeo similar Dejé muy claro En un vídeo Que se llama Mis objetivos en YouTube Que aquí no era hacerme rico Sino Pasármelo bien Y me lo estoy pasando muy bien Y veo El último vídeo El de Endgame La palestra Y tiene 38 likes Creo Si Y ciento y pico visitas 140 o 130 y algo Y yo pienso Que ese vídeo podría tener más Y creo que Es un vídeo Bueno Y que podría tener más Pero También El otro día estuve navegando Por mi canal Y me acuerdo de un vídeo Que fue De los que más me ocurre En el principio Y tenía 40 visitas Y 4 likes Y entonces veo la evolución De ese tiempo Aquí Y se me pasa Y Y todo lo que Puedo estar desanimado Con YouTube O cualquier cosa De no crecer Porque yo cada día Pierdo suscriptores O al menos Hasta hace un par de días Perdí a suscriptores cada día Que a mi me da igual Pero Dices hostia Pues dices bueno Te desalienta un poco Digamos No crecer Si no ir hacia atrás Y bueno Vi la progresión ¿No? 140 visitas Eh Cien Eh 40 Eh 38 likes 4 likes A mi eso Me puso muy contento Que no es lo importante Pero Desde luego Anima Anima Y más en esta Época en la que Bueno Y esto es más así Y bueno Eso quería decir Eh Nada más No sé Quería decirlo No 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 vengo aquí a dar pena Ni nada Vengo a A abrir mi corazón Digamos Aunque suene muy gay Que suena muy gay La verdad Pero bueno Eh Ni me estoy A punto de cortar las venas Ni nada Por el estilo Lo que tenga Tenga que ser Ácido Eh Solo queda tirar Para adelante Por supuesto E intentar que todo salga bien Eh Faltaría más Y ya os digo No es para dar pena Ni nada más Ni Y de hecho en este vídeo A mí me daría igual Darle like Darle dislike O no le des O no le des nada Directamente Porque este vídeo No es para saber Si os ha gustado Este vídeo Es para Expresarme Este vídeo Es para Sí Para desahogarme Digamos Eh Sí Sí Porque Claro Dices bueno Desahógate con tus amigos Sí No vas a ir donde un amigo tuyo Y le vas a decir Oye ¿Te acuerdas que a tal le pasó tal? Bueno Pues ahora le ha vuelto a pasar O ha recaído Y así vas a empezar una conversación Luego Eh Todo lo que le he dicho Del partner anterior Porque pensaba hacer un vídeo del partner Del Sobre el partner Sobre Muy muy parecido a este Pero hablando todo sobre el partner Tampoco tenía mucho más que decir Así que Es gracioso Pero Y luego se me ha juntado Con esta otra cosa Así que lo he juntado todo En el mismo Saco Digamos Y bueno ¿Qué tan importante es el partner? Que la gente Se mete en bots Y mierdas de esas No sé Porque también Salió otra gente Que usaba bots Gente No sé si tenía 10.000 suscriptores Que había usado bots Para No sé si para llegar a esos suscriptores O para Aumentar sus visitas O cualquier mierda Me da igual la verdad Pero que había llegado a esto ¿Y cuál es el afán De llegar a eso Que Engañas Y estás estafando Que ¿Cuáles son tus objetivos de la vida? Está muy bien que ganes Que ganes Que te ganes la vida con YouTube A mí me gustaría ¿Por qué no? Bueno no La verdad es que no La verdad es que no Olvida de eso Lo dije muy claro No me gustaría Porque entonces dejaría Para mí de ser un hobby Y me empezaría a exigir más Y me estresaría Y no Y tendría que sacar vídeos más continuados Etcétera Y no me gustaría para nada La verdad Pero si hay gente Yo lo respeto ¿Quieres ganarte unos euros? ¿Quieres ganarte unos euros? ¿O quieres ganarte la vida con YouTube? ¿Y te la ganas de manera Deshonrada? Pues sí Porque estás engañando Entonces No sé No sé ¿Hasta qué punto te importa YouTube Como para Como para engañar a toda la gente Que te ve Toda la gente que te ve Porque quiere Y no porque es un robot Toda la gente que Bueno Que se ha suscrito a tu canal Y para ganarte Bueno Solo por el Bueno Aquello que dicen ¿No? El fin justifica los medios ¿No? Pues bueno Yo voy a vivir de YouTube Y me da igual lo que haga Corto una pierna Mato a alguien Estamos exagerando ¿No? Pero O meto bots Engaño, estafo Porque eso es una estafa Engaño, estafo Y oye Muy bien Me gano la vida con YouTube Y me la gano bastante bien Por lo visto O suficientemente bien Como para comer Todos los días Me da igual Porque bueno Al final la avaricia Suele romper el saco Y Bueno Sigues metiéndote bots Bots, bots, bots Y bueno O sea hasta que te pillen Y bueno Si te pillen es por un descuido Es por una cagada tuya La verdad O porque es muy canteado Es muy cantoso Que un tío de 5.000 suscriptores Tenga un vídeo de 35.000 O tenga 5 vídeos De 35.000 reproducciones Tenga 200 likes Y tenga 10 comentarios Pues dices Tío A mí no me la das con queso Las cosas como son Puedes llamarme Puedes llamarme imbécil Pero no me llames Retrasado En mi cara ¿Sabes? O sea Maquíllalo un poquito Aunque sea Por favor Y no es que sea un vídeo viral No sé cómo he llegado Hasta este punto Muy bien La verdad Si os lo digo Sinceramente Llevo 11 minutos Hablando al micrófono Más o menos Así que bueno Probablemente Al final Al final cuando te toca Pues siempre piensas que Bueno Que si desaparece Con sus cosas buenas Y sus cosas malas No lo No lo volverás a ver Así que bueno Aprovechad el tiempo Bueno Esto ha sido Garrus A ver A ver A ver No lo volverás a ver No lo volverás a ver